... De acá. ¿De qué? De acá. De acá, dime, de esta acusación que te hacen de un juego de una batería, ¿qué tú tienes que decir de eso? Bueno, de la batería, yo fui yo quien lo brinqué. Pero la que lo brinqué a buscar la batería, lo tiene en la foto de él. Pero como que yo estaba con él, ahora le quiere tocar a mí. ¿Pero quién es él? Él llama a Jimmy, él está preso allí. La que lo brinqué a buscar la batería, porque yo me pongo en Italia y por eso me lo toqué a mí. ¿Él te mandó a vender la batería? Él fui a vender uno en Pueblo Nuevo. Él vendió uno y mandó para ti. Entonces el otro, yo lo llevé para la batería y ya yo lo busqué. Ok. La que yo lo vendió. Pero la que vendió hoy ya está para ti. Ya por eso no puede decir no, porque la batería está para ti. ¿Qué más se robaron ustedes? ¿Eh? ¿Qué más se robaron ustedes? Yo no he robado nada más que yo tengo radio que yo estaba trabajando con la gente. Y yo nada más que yo cogí radio y yo no he robado nada. ¿Entonces tú no te metiste a robar? ¿Eh? ¿Tú no te metiste a robar donde estaban las baterías? No, yo no metiste. ¿Dónde tú te encontraba con ese bolo a robarse la batería? ¿Dónde tú estabas cuando él se metió? Estábamos los tres ahí. ¿Afuera? ¿En el taller? Yo estoy afuera y ahí lo entré. Y el otro también estaba ahí. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Está preso ahí también. ¿Son tres que están presos ahí? Sí. ¿Entonces ellos te dieron eso a vender y tú no tienes que ver con el robo? ¿Pero tus participantes estaban adentro del taller allá también? Sí, yo estaba en el taller, pero yo no metí a buscar la batería. ¿Y qué te dijeron ellos cuando fueron allá al taller? ¿Vamos a robarle unas cosas allí? ¿Eso qué te dijeron? No. Dicen que nos vamos a partir. Que nos vamos a ver si lo puede conseguir en los cuartos para irnos a partir. Hay dos baterías. Porque si usted trabaja ahí, hay otro taller ahí. Tú sabes que tú hagas una cosa mal como el otro. Usted es más vieja que yo. Si él me dijo que él le voy a buscar la batería, yo no podía decir que no. ¿Ya que tú te dedicabas a eso allí? ¿Qué tú hacía allá? Nada más que yo duerme con él. Pero donde es que yo vivía, yo vivía en un atico. ¿Es sereno ella? Sí, es sereno. ¿Jimmy se llama él? Sí. Entonces Jimmy te invitó a robar? Sí. Para irse para ti. Sí. Entonces tú estás consciente que tú estás allá? Sí, yo estaba allá. La verdad, tengo que hablar. Yo estaba allá, pero fue él que lo tiramos allá. Él fue quien te llevó. Sí. Sí. Ok. ¿Nombre tú y me dijiste? De acá. ¿A qué hora se metieron ustedes? No, yo no sabía la hora. ¿En la madrugada? No, yo creo que a las 12 por ahí. ¿12 de la noche? Sí. Ok. Ok.